¿Saben qué? Tenemos en vivo y en directo a Lupillo y Giselle Soto. ¡Eh! ¡Qué padre, bravo! ¡Bravo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! No, Lupillo, espérame, espérame, pero discúlpame, pero yo soy súper fanático de tu novia, así que no me digas nada, yo le tengo que echar flores. Estamos aquí acomodando ahora sí que el estudio aquí, porque ya ves que pues ahora tenemos que hacer todos los artistas de todos, hacer el estudio, hacer todo ese rollo. Sí, gracias, gracias, Giselle, gracias, Lupillo, por aceptar esta entrevista. Tenemos mucho tiempo queriéndolos tener, queriendo celebrar el gran amor que ustedes tienen ahora. Y voy a empezar con esto, mi querido Lupillo. Dicen que el amor y el dinero no se puede ocultar. Y tú, en este momento, no puedes ocultar ese gran amor que estás viviendo con Giselle. ¿Cómo ha sido ese proceso? Estuvimos allí ocultando un rato, pero pues ya ves que los medios, pues está bien, bien a todo dar. Ahora son más investigadores que reporteros. ¿Qué tal, Lupillo? Mucho gusto, Giselle, también de tenerte aquí. La verdad, para mí es un encanto poder, este, el día de hoy, para mí es un sueño tenerlos aquí. Y pues así comenzando aquí la entrevista, yo tengo una pregunta para ti, Giselle, bueno, Lupillo, que los dos, este, pues están aquí. Yo he estado mirando mucho las redes de ustedes desde que comenzaron, ¿no?, como pareja y tal. He visto una conexión muy fuerte. Giselle, tú con esa, con esa exigencia que tienes a Lupillo, porque yo sé que todo te gusta muy ordenadamente, todo te gusta así, así. ¿Cómo lo toma Lupillo todos esos puntos que tú dices, o sea, cuando están en la convivencia, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti de entrar en la casa de Lupillo, pues entenderte con él? Pues, vieras que nos hemos adaptado muy, muy bien y acepto todo. De hecho, le encanta tener una mujer en la casa que le mueva y le arregla y, este, le agrega cosas. Entonces, este, poco a poco la llevamos y se está haciendo una casa así familiar que luego, luego al entrar se siente. Hermoso. ¿Sí, Tlali? Sí, creo que no, tiene, sí. Bueno, Lupillo, y también te quería preguntar, acaban de mandarnos una fotografía en exclusiva de algo que quiero pedirle a la señorita director y quiero que, por favor, nos hables de tu tremendo pi, porque aquí te hemos calificado como Lupillo y su martillo. Oye, está de... Es como, ¿no? Las travesuras. ¿Qué va a ser eso? Platícanos, de verdad, si existe ese tremendo pi, que dicen que la vuelve loca todo. Ahorita le voy a preguntar a Giselle, pero dicen que, no sé, por eso te dicen el toro. Mira, esta es una escena nueva de una etapa nueva de la carrera de Lucillo Rivera, allí en las redes sociales, y pues se nos ocurrió ponerle un claxon, como dice Giselle, allí a la camioneta. Y pues es así de tren, entonces se oye bien fuerte, y pues aquí la... Las productoras, ¿cómo pusieron esa onda? Yo creo que la pregunta es para ella, no para mí. Oye, Giselle, pero si hay martillo o no hay martillo, platícanos. Mira, lo que se ve no se pregunta, nomás con que ustedes me vean feliz. Pero dinos, en ese podcast de pitote, ese pitote, de qué van a hablar, qué va a hacer, porque tú nos has sorprendido con cocina, con recetas de medicina, de qué vas a hablar en ese segmento, por favor, Lucillo. No, nada más es para pasar vacilando a la gente y asustándolos, nomás allí un rato, nomás para que se asusten ya. Cuando lo vean, pues que se asusten. Digo, cuando lo oigan, que se asusten. Oye, piel, adelante, piel. Este, Lupillo, mira, yo tengo una pregunta aquí, este, muy controversial, que ha sido dentro de todo, sobre el tema de tu tatuaje. Este, aquí, que siempre lo han estado contestando y mucha gente se ha quedado con la duda. Y salió una controversia de que Cristian Nodal te pagó, este, se puso el contrato contigo y te pagó el dinero para que tú te quitaras ese tatuaje. ¿Qué nos puedes decir de eso? Hombre, a mí Cristian Nodal ni en el mapa me hace, ni en la vida me hace el vato, es un vato que no pudo dar. Lo conocí varias veces y, pues, es una persona bien a todo dar, muy respetuosa. Yo no creo que, yo no creo que él se preste a esos juegos, la neta. Y la verdad, pues, yo creo que son parte, son cosas que existen en la vida, parte de la vida que vivimos. Y, pues, ya ahorita, inclusive, nos están ofreciendo unas compañías de láser, de laser, de esos que se quitan los tatuajes. Y, pues, quitarme el tatuaje. Y, pues, dije yo, pues, ¿por qué? Si ustedes tan grandes que hicieron el chisme, pues, ahora sí que me salgo un pago para mí, ¿verdad? Para acabar. Adelante, Citlaly. Hola, hola, que te disculpen. Como decían por ahí, decía Lupillo, la señal, las redes sociales hoy en día están un poco complicadas. Pero sí, este, mi pregunta era, ¿se ven muy felices? Yo quisiera saber, a la hora de conocerse, porque Lupillo, hasta cierto punto, yo creo que tiene una presencia algo fuerte. ¿Era algo así lo que esperabas, Giselle, cuando lo conociste? ¿Era o tal vez te imaginabas a alguien así muy fuerte y ha sido muy romántico? Era todo lo que me imaginaba y más. La verdad, yo soy una mujer que a mí me gusta escribir mis sueños y manifestar todo en mi vida. Y yo, antes de conocerlo, yo escribí mis notas que yo quería un hombre trabajador, un hombre que olía muy rico, un hombre que fuera así, o sea, que yo comprara un cuadro y que al llegar a la casa alguien me lo subiera y todo. Entonces, este, pues al instante la vibra y la energía, este, como que luego, luego nos conectamos. Y pues desde entonces, este... Oye, Lupillo y Giselle, esta pregunta va para los dos. Bienvenida a la fama, Giselle. No sé si tú me distes que al ser novia de Lupillo Rivera ibas a ser el ojo del huracán para todos los chismosos, para todos los medios de comunicación como nosotros. Pero, ¿qué genera una mujer? Porque yo lo he dicho y no te estoy lambiendo las botas aquí ni nada, pero yo lo he dicho aquí que un día Lupillo creo que se levantó, abrió las manos al universo y dijo, yo quiero una mujer hecha mano. La quiero así, la quiero así, la quiero pelo rizo, la quiero blanquita, la quiero... Y se la mandó el universo perfecta y guapísima. Eso genera envidia. Eso genera celos. Lupillo, tú fuiste valiente en agarrar los toros por los cuernos y tomar el toro por los cuernos cuando salió el chisme de que dijeron que el Giselle había sido stripper. ¿Qué pasó ahí y cómo lo manejaron ustedes esa mala intención? ¿Por qué se llevaba veneno detrás? Pues mira, ya ves que hoy en día existen reporteros y hoy en día existen blogueros y hoy en día existen chismosos, entonces ya periodistas ya no hay. Entonces tienes que mirar de dónde salió todo la credibilidad que tengan las personas para decir esas cosas, ¿no? Yo la verdad, yo la verdad no veo que nuestra relación como que incomoda a ciertas personas y pues nosotros, yo ya le había avisado a ella, va a haber muchas cosas que vengan en contra de nosotros, pero yo nomás quiero estar seguro de que estés aquí, que te quedes aquí, que digas, ¿sabes qué? Aunque me pongan trabas, me pongan todo lo que me quieran poner, que va a seguir aquí conmigo y eso es lo importante. Que digan lo que digan, pues qué bueno que nosotros podemos como pareja seguirles dando de qué hablar y de dónde comer a todos esos medios, ¿no? Pero Giselle, ¿sí fuiste stripper y trabajaste en eso o no? No, 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 ¿cómo creen? Yo desde los 18 años me he dedicado a la ceja, siempre he estado bien metida a lo de la belleza y pues cortándole el pelo a mis tías, arreglando las uñas a mis hermanas. Bueno, y mira, la neta, la neta, sí, yo no le he preguntado, ¿verdad? Pero si sabe bailar, oye, pues qué a tu madre que me baile, ¿no? O sea, no aquí, pero en mi cuarto. Ella dijo que iba a tomar unas clases, de hecho, y qué padre que lo tomaste con ese humor y la verdad los felicito, que nada los detenga y que nada los tumbe. Adelante, Pierre.